Para la sesión extraordinaria que estaba marcada para las 10 de este lunes, asistieron solamente 18 legisladores y ante esa situación, siendo las 10 y 30, el presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, levantó la sesión. Foto, arroba a senadores pi, Asunción, la ley de autoblindaje, quedó aprobada por sanción ficta en la Cámara de Senadores, donde no hubo quórum para que se estudie el tema. La propuesta queda a cargo del Poder Ejecutivo, que había emitido veto parcial al respecto. Para la sesión extraordinaria que estaba marcada para las 10 de este lunes, asistieron solamente 18 legisladores y ante esa situación, siendo las 10 y 30, el presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, levantó la sesión. Como primer punto estaba previsto el estudio del veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley que reglamenta el artículo 202 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura. El proyecto tiene sanción ficta hoy, por lo que quedó aprobada directamente en el Senado y queda a cargo del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, Horacio Cartes, había vetado la parte en que se refiere a que se debe contar con sentencia judicial previa para que un legislador pierda la investidura. Con eso, queda solamente la necesidad de contar con mayoría absoluta, es decir, 30 votos en la Cámara Alta y 53 en diputados, para que un parlamentario quede fuera, comentarios autoblindaje Cámara de Senadores Fernando Lugo 2 0 1 8 0 6 2 5 Conrado Cardozo Cámara de Senadores 5 7 0 6 0 0 6 0 9 0 6 0 0 6 0 6 0 0 16 0 1 0 6 07 0 6 0 0 8 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 1 0